Sin el respaldo financiero de William, carece de una fortuna que la respalde, lo que la hace dependiente de las decisiones tomadas dentro de la familia real británica. Esta situación se agrava aún más por los problemas económicos enfrentados por los padres de Kate Middleton, quienes han acumulado una deuda significativa de 2.5 millones de euros debido al fracaso económico que han experimentado en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia. Esta situación financiera precaria podría explicar por qué Kate Middleton se siente atrapada y en cierto modo a merced de las decisiones que se tomen dentro de la familia real británica. La necesidad de seguridad financiera y estabilidad puede estar influyendo en sus decisiones y en su voluntad de continuar con la farsa que rodea su matrimonio. Las teorías y las hipótesis que rodean esta situación son diversas, pero una revelación particularmente impactante proviene de un medio de comunicación relativamente sólido como un diario deportivo español. Este medio sugiere que Kate Middleton es consciente de que su esposo no solo tiene una vida paralela, sino incluso una familia paralela. Este hecho, sin duda, sería difícil de manejar para cualquier persona en su posición. Lo más sorprendente es la insinuación de que William no ha estado ocupándose de su esposa como se ha sugerido con su lema Family First. En lugar de eso, se sugiere que William ha estado ocupado durante los últimos meses gestionando los cabos sueltos y los flecos que apuntan a la existencia de una relación extramatrimonial con hijo incluido. La situación se ha vuelto increíblemente compleja con la noticia de la existencia de un hijo no reconocido que aparentemente está en algún lugar y que, como podemos observar, se convierte en un punto crucial en toda esta trama. Este detalle agrega una capa adicional de tensión y drama a una situación ya de por sí llena de especulaciones y rumores. Además, se ha avivado aún más la incertidumbre con la expectativa de un posible comunicado que se espera se produzca hoy mismo, aunque hasta el momento el único comunicado que ha surgido es el avistamiento de Kate Middleton en una tienda, por lo que esta noticia ampliamente difundida por el diario británico The Sun y hasta incluida en su portada, solo ha generado escepticismo entre muchos quienes la consideran simplemente otro intento por maquillar la realidad. Según el reporte del diario, la persona que ha visto a Kate afirmó que estaba bien y relajada, lo cual sorprendió a muchos dada la narrativa previa que sugería que estaba en una situación delicada. No obstante, lo más llamativo es que estaba acompañada por su esposo, el príncipe Guillermo. Esta imagen de aparente normalidad contradice todas las insinuaciones sobre una crisis en la familia real. Esta aparente contradicción refleja la complejidad y la ambigüedad de la situación actual. Por un lado, se habla de un panorama desastroso con la posible revelación de un hijo ilegítimo y la tensión generada por esta revelación. Por otro lado, se menciona la inminencia de un comunicado funesto, que sugiere algo grave, como un fallecimiento o una crisis de salud. Esta zozobra se refleja incluso en el cambio de color de los logos de la BBC que han pasado de su tradicional color rojo al negro, indicando luto y seriedad. Esta es una señal clara de que algo importante está ocurriendo en los círculos más altos del poder. Todo esto se suma a la situación ya complicada de la princesa de Gales, quien se encuentra en medio de esta tormenta mediática y familiar. La incertidumbre sobre su bienestar y el impacto que esta situación puede tener en ella, solo aumenta la tensión en este drama de proporciones reales. Con todas estas diferentes teorías y versiones en juego, la pregunta que queda en el aire es ¿Cuál es la versión real de los acontecimientos? En medio de toda esta confusión, cada uno puede formar su propia opinión y elaborar sus propias teorías sobre lo que está sucediendo en la familia real británica. Queremos leer tu opinión en los comentarios. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.